Es una aldeíta de... más vasca no puede ser, el frontón, la iglesia, el asado, la plaza, ya está. ¡Gorge, buenos días! Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? Me va muy bien, ¿y a usted? A mí bien, estoy aquí en Cataluña, a ver, mira, te puedo tutear, ¿verdad? Por favor, será un placer para mí. Bueno, sí, a veces es un exceso de confianza, pero aquí se tutea mucho. Oye, una cosa, mira, yo no soy muy comedor de asado, porque he comido mucho en Argentina y ya llevo 30 años aquí, pero tengo un restaurante que lo han reciclado aquí en el Gótico, en Barcelona, a dos calles de la Vía Lalletana, que tiene el menú del mercado, que está aquí, el mercado Santa Caterina, y el restaurante se llama Marcano. Bueno, es las 3B, es bueno, bonito y barato, porque tiene comida muy fresca comprada en el día y realmente hacen unas entrañas y unos chuletones y el precio es muy accesible. Está sobre el mediodía, sobre unos 18 euros, completo, y por la noche supongo que a partir de 20, 25, o sea que está para todos los bolsillos, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Y usted diferencia el corte que se suele hacer en Argentina del que se suele hacer por aquí? Sí, pero raramente en el mercado, tanto de la boquería como aquí donde yo vivo, al lado de Santa Caterina, lo están cortando los chicos, hay dos lugares que lo cortan al estilo argentino. Bueno, incluso compro para, a veces, para hacerme en casa, entrañas, porque hay que pedirla especialmente, y me sale como si la comiera allí o en el restaurante. El otro día han hablado que la entraña les parecía, es una carne exquisita y muy tierna. Y ya le digo, aquí, digamos, aparte de la atención y el reciclaje, lo puede ver por internet, es muy fácil. Arcano se llama el restaurante, ya que ustedes viajan tanto y a veces están por aquí, les recomiendo. Arcano, al lado de Villarayetana, en el gótico de Barcelona. ¿Habla de entraña que habla de casquería o no? No, no habla de casquería, es otra pieza de carne.